Bienvenido a un nuevo video en el canal, en este caso vamos a reaccionar a Thiago PZK PZK, Ditkila, entre nosotros video oficial, creo que esto va a ser una bomba porque en Instagram publicaron mucho e hicieron mucha publicidad por así decirlo, así que nada gente, decimos vuelta, empezamos Amigo, alta producción Lo que canta amigo, lo que canta Thiago y el flow que tiene Fíjelo que no soy, sueño que algún día quiera ser mía, pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Uff, amigo, que locura Quiero lastimar mis chocados veces el mismo paredón Quiero desvenenar que me envenenó Soy el perdedor de los dos No, amigo, mira esos hojas, amigo, alta producción Amigo, ¿está todo bien hecho esto, amigo? El efectito ese en la voz, amigo Es como que si Thiago fuese el diablo y Ditkila fuese el ángel o algo así El que me pongo a pensar que si larga llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la hace se la paga y el Germán ya tiene una deuda Y eso yo lo sé Que ya que nada me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incontable a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Qué buena escena, amigo Qué buena escena y qué buena toma, amigo Jamás te importó Jamás te importó Jamás te importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No 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 Muy bueno, amigo Muy bueno, amigo Opa Final abierto No No me la conté, amigo Es Esa es la puerta de Esa es la puerta de Hazmelo El tema que sacó Tiago El último tema que sacó Tiago Antes que este Amigo Increíble el tema Increíble Me gustó muchísimo Tiago se llevó el tema, amigo Tiago está jugando en otras ligas, amigo Es increíble lo que canta Es el chabón, amigo Y Litquila también la rompió, amigo Me sorprendió también Litquila Verlo tipo Modo SAT Pero O sea, habíamos escuchado temas SAT de Litquila Pero años anteriores Y como que este año Están muy renovados, amigo Muy bueno el videoquilip, amigo Es una película, amigo Así que nada, gente Si el video le ha gustado Si le ha gustado Si le ha gustado Suscríbanse al canal Activa la campanita Para saber cuándo de nuevo Si también mis redes sociales Gente que se lo dejo En la descripción Al igual que el video oficial Para que lo haya Númeras sin cortes Y nada Nos vemos en el próximo video reacción Chau